La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Le adecna de mi Yo le he dado tu palabra Yo le he dado tu palabra Y el mundo nos aborreció Porque no soy del mundo Tampoco yo Soy del mundo No te ruego Que lo quite del mundo Si no Que lo guarde del mal No son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalo En tu humildad Tu palabra Es verdad Levanta la mano porque está aquí de gracia Gracias Padre porque tu palabra es verdad El que está aquí levanta la mano y gracias El pueblo se necesita de gracia Porque se que no me va a dar Y más pa' mí al marcado Mira tus poderes Una vez más nos presentamos delante de tu presencia Porque en tu presencia queremos habitar tu vilestad Mira lo que están aquí de esta tarde Lo que tú has reunido para la palabra de tu nombre Para tu palabra que se va a ser impartida Repartida Dios mío Entregada Rope cadena Hasta el diablo Hasta los demonios Quebranta todo espíritu Roba mensajes Todo espíritu La tibieta Que Señor Trabaja en el entendimiento En el salvamiento En el potálogo En el diablo En el cerebro Papá Quebranta todo espíritu Trabaja en el alma La palabra Quebrántalo papá Ahora Mira que todo aquel que está aquí Lo guerrero Pronto conoce Lo que son de guerra Activa los guerrero Aposiciónalo En posición espiritual Para el preto Que se está peleando Papá Quebranta lucifer Quebranta por Dios Quebranta la serpiente Antigo Quebranta Quebranta la serpiente Santería la pudería Papá Yo sé que todo aquel que está aquí No hay guerrero Pronto canajatua Sanayasana Dios no hace lo que son De guerra papá San Daniva No atacó No atacó No atacó Señor Toma el control Toma el dominio Para la guerra De tu nombre Que tu palabra Corra Se mueva En los corazones La vida Saca este lugar Y saca el fe Dios mío Señor Para la guerra De tu nombre Si es el que se puede Vamos a escuchar Hermana El que puede Entonces ven aquí Si usted no critica A su hermano Míralo a los ojos Y dale la mano Yo estoy acostumbrado A donde predico Que no haya mucha alabanza Gloria Que riendo es el Señor No lo suelte por favor Míralo a los ojos Si usted no lo critica Que será señal de chismoso Nunca te mira fe En tu fe Ni cara a cara Pero si usted no lo critica Míralo Ábreme los ojos Díganle conmigo Cinco Son Tú ser enemigo Que debe de conocer Díganse de nuevo Yo tengo un problema Que a veces Me invitan a los lugares Pongo un tema Y Dios me da otro tema Ahí es que es bueno Y no es que Dios No le habló Al que le dio el tema Lo que pasa es que A veces se presenta El caso de Micaías En los temas Que tu palabra Sea como uno De estos profetas Que profetizaron a alguien Que un rey Estaba en desobediencia En silencio ¿Cuál es el tema? Cinco Son tus enemigos Hay mucha boca Aquí ¿Cuál es el tema? Cinco Son tus enemigos Que tiene como ser Cinco País ¿Qué haces tú? Brother Praticando hermano Vaya 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 Que tú Debes Conocer ¿Cuántos están aquí? Amén ¿Cuál es el tema? Cinco Son tus enemigos Es necesario Que usted y yo Como iglesia Entendamos que El enemigo No es tu hermano No es tu pastor No es el vidente Ni el predicador Que Dios En un momento determinado Lo usa Para traer una palabra Conforme a tu vida Si está bien La palabra Viene bien Si está mal La palabra Te reprende Te corrige Y a veces El pueblo Quiere que Los predicadores Hablen Conforme A lo que ellos Están viviendo Y cuando Dios Revela Lo que están Viviendo No les gusta El mensaje Que silencio Que silencio Imagínate En casa Nosotros estamos Careciendo De predicadores Que traigan Voz de Dios Al pueblo Y a veces Hay dos Tres En el pueblo Que son predicadores Pero no son gustados No son Lo que el pueblo Desea No son Lo que el pueblo Quiere Y esto Ha traído Un nivel De Descargamiento Espiritual Que cuando Viene El verdadero Hombre de Dios O la verdadera Mujer de Dios El pueblo No quiere Levantar la mano Porque hay Igrejas Espirituales Porque hay Problemas En su vida ¡Gelajos! La tutela Es libre Antes de Pradicar No es necesario Hablar esto Porque Dios Como dueño De su pueblo Siempre Tendrá Un predicador Para su pueblo De Dios Y ese tipo De predicador Tiene un solo Objetivo Llevar la palabra De Dios Al pueblo Por encima De acá Amén Por encima De Isabel Por encima De los profetas De hacer El rival Laucos Porque tiene Un compromiso Al Dios De que el pueblo Que Dios Tiene A morar Donde vive El Dios Que silencio Estamos Amandola Para catar Amandola Están abriendo La narices Para que olfatee ¿qué busca Adán en medio de la trigo? voy a hablar un chiste de un enemigo, Nadita ¿quién conoce a Adán? ¿usted sabe que la Biblia dice que Adán será serpiente en el camino? víbora junto a la cena una de las trayectorias del espíritu de Adán es volver en el camino ¡Heló! esperemos que aquí no haya la lista ¿acaso la Biblia se revela de que estirismo a usted? ¡Heló! ¡Su actitud es la Biblia! ¿de qué tribu usted o a qué tribu le pertenece a su nombre? ¡Heló! ¿cuál es el tema? abuelo de estar en jibre cinco son tus enemigos que deben conocer ¿cuál es el primer enemigo? ¿quién me levanta la mano y me dice? levantándome la mano aquí para usted la carne el mundo el mundo de uno por aquí me dijeron usted princesa levanta la mano háganos un balón por allá y usted uno mismo dice ese problema de los evangélicos que hablan lengua danza se mueve más con trom pero cuando usted le dice cualquier pregunta bíblica se queda en comunidad ¿quién es el primer enemigo? ¿el primer enemigo es el diablo? este tema es de Dios porque hay gente que no conoce quién son sus enemigos yo le damos tu palabra hablando Jesucristo con el Padre en una oración terminal o de entrega ya que tenía que ascenderse donde él descendió y ahora en este capítulo 17 y una de las oraciones profundas que hizo al Padre fue yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció una silla no todo cristiano es aborrecido por el mundo no todos los evangélicos el mundo los aborrece la mayoría de los cristianos no conocen qué espíritu controla controla este mundo y Cristo está diciendo yo le he dado tu palabra pero el espíritu que opera en los hijos de desobediencia al diálogo como Jesús santo pero poca gente conoce del espíritu del mundo o que opera en el mundo capítulo 18 de evangelio de evangelio de Mateo verso 6 dijo Cristo en el mundo qué pasará en el mundo vendrá tropiezo hay del mundo por los tropiezos porque es necesario porque es necesario que venga el tropiezo pero hay de aquel hombre que viene el tropiezo Cristo está presentando el mundo como un tropezadero y una de las cosas que la iglesia del siglo XXI no ha podido por eso no hay una presencia genuina si no hay conga si no hay juina nadie quiere moverse pero cuando viene la palabra que es el espíritu y no lo enoja la mano se pone la palabra no hay detenida en su vida es un hombre santo nuestro atacude mira lo que dice Pedro capítulo 2 verso 19 habla con unos cristianos que están en el mundo y todavía son del mundo pero presenta que son de Cristo y dice Pedro promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque ciertamente ellos habiéndose dejado el suelo de la contaminación de este mundo enredándose de nuevo son vencidos su postel estado viene a ser el peor que el primero le hubiera ha sido mejor dice Pedro no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás del mandamiento que le fuera así es pero pero Pedro revela algo muy importante dice que ellos escaparon de la contaminación de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo eso amén amén la palabra conocimiento significa relación estrella intimar nada más que se llama aquel que no tenga relación con Cristo no puede morirse en este mundo y por eso cuando Cristo empieza a intimar levanta la mano a relacionarse con los apóstoles por eso le dice yo le he dado tu palabra yo le he revelado tu misterio el mundo por eso la historia santo entonces despegarse del mundo es el primer enemigo del cristiano del mundo y son pocos los que se despegan del mundo la Biblia habla de satre y el mundo habla de budista dos pronunciaciones diferentes los modistas son del mundo y los satres son de ellos el gente que prefiere ir ante los modistas y no ante los satres porque satres hacen lo que Dios revela conforme a la santidad del Dios que los reveló le vuelve la mano aquí pero son pocos los que le gustan los satres que Dios tiene le vuelve la mano aquí porque acolados con este mundo santo ¿no puede entender? entonces ¿cuál es su primer enemigo? capítulo 15 verso 18 del mismo libro de Juan dice Cristo si el mundo los aborrece aleluya a mí me he aborrecido antes que vosotros ¿de dónde viene este espíritu de aborrecimiento que tiene muchos cristianos? el mundo porque hay cristianos que no soportan predicadoras ni predicadores ¡ay Dios! todos tienen pibes en la mano pero está de botón saca pa pero ese tipo de predicador ni que no me gusta ese habla muy claro ese habla muy leto levanta los manos que espíritu tiene hay que saber que espíritu está moviendo la iglesia Dios tu espíritu incompatible a mí vas a cubrir Dios mío gloria aquí dice que el mundo los aborreció la palabra aborrecer significa aburrirse cansarse abandonar dejar de amar dejar de servir o de querer amén que espíritu está moviendo los pentecostales que la gente está burlida cargado de servir ya no se sirve por amor se sirve por ofrenda te amo si me duro ofrenda te pregunto si me duro ofrenda levanta la mano si me duro le gusta te sirve si me duro ofrenda yo le beso a la Cuba yo siento a Dios que espíritu está moviendo la iglesia va a ir que con los 6 junios va a ser enemigos de la iglesia y por eso hay poca presencia y por eso hay poca fluir del verdadero de Cristo Santo y que cuando caía la gente caía levantado llorando sintiéndose y me sedes el dolor y de la gloria de lo visitó y levanta la mano a la iglesia eso hay poca esto, porque no me gusta lo que predica dice Josafat que tenía una copia del libro de la ley conforme el movimiento mozalco, que todo rey de Israel tenía que tener una copia llevado de sus sillas real para revisarla para gobernar conforme al Dios que lo sentó y Josafat le dice no hable así porque aquí estaba descargado y es bueno gobernar un pueblo sin la ley de Dios porque la ley confronta el pecado la ley oposiciona y desaposiciona no no me gusta lo que predica por eso lo amorezco y el místico 19-17 dice no aborrecerá a tu hermano en tu corazón sino que intimará hablará razonará se pondrá de acuerdo para que no participe de su presidencia pero yo sé que esto no tiene mucha alabanza este mensaje nadie quiere predicar el diablo no quiere que se predique el diablo que quiere el mensaje Dios te venga tu daño que te hicieron el predicador es que le están alimentando espíritu de odio a su hermano Dios peleará por ti y tus hermanos te lo entregan vergüenza Dios te lo entrega en tu casa que aquí te lo pierda y se pongan de acuerdo porque Cristo viene y hay que estar de acuerdo y santa cuanta tu mano a la sala y como familia porque su abuela te hagan los diarios ¡Lamado! 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 ¡Gloria de Dios! El mundo ha hecho daño ahora es que espíritu se mueve en el mundo ¿Cómo leen la Biblia? ¡Amén! Primera carta de Juan capítulo 4 verso 1 ¿Quién lo lee? Lo que lee la Biblia ¿No quiere leer? Porque hay gente que no lee ¿Tú sabes lo que dice? Escubriñar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ¿Qué busca? el espíritu del mundo introduciendo introduciendo un profeta en el cuerpo que no le pertenece al mundo ¡Gloria de Dios! Por eso hay profetas que sus profecías son mundanas y terrenales ¡Gloria de Dios! porque no son del reino de mi papá ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Pero nadie que está en la carne puede escudriñar un espíritu a ver si viene el reino ¡Gloria de Dios! Y por eso hay espíritu lanzando hablando lengua ¡Gloria de Dios! Y cuando viene la palabra de retención espiritual que lo mueve Es usted de la gente haciendo embe Piquito, trompito, levanta la mano Malabra de Dios y de la que tora Usted quiere que te lo quita, quiere que usted Esta palabra sabaya A su nombre Léalo Léalo duro Yo sé lo que dice, pero léalo Capítulo 4, verso 1, primera carta de vos Amén Siga Siga El carne Siga Que no confiesa Siga Siga Este es El espíritu del anticristo Que vosotros oísteis Que viene Y ya Como con el trono del mundo Amén Por eso a gente se le hace difícil santifinarse Porque con una guerra espiritual El espíritu del anticristo tiene la capacidad Versalines de hablar lengua De lanzar De bien mal y ofrenda Sentarse en un momento determinado de un tiempo En la iglesia Amor y a Dios Con una apariencia de santidad y de verdad Pero cuando viene el mensaje Que lo pone a cuenta con Dios Entonces espíritu del mundo Entonces espíritu del mundo Que es el espíritu del anticristo Llama al espíritu lejanes y amplio Y empiezan a resistir Y la verdad de Dios Pasan la yativa Lo han esperado Si van a ello ¡Fuera! ¡No sé si tú lo sientes! ¡A la verdad de la pasada! ¡Porque a gente que a gente lo siente! ¡Esto le ocurra! ¡No hay un beso y yo me ponía a mí la palabra! ¡Y la palabra, la palabra! ¡Y le siente en Dios! ¡A la palabra! ¡A la palabra! ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡A la llamo! ¡No tome bastunis! Entonces como una guerra espiritual Por eso hay gente que Dios le exige 24-7 ayudas Para que se mantengan espirituales Tanto que no hay una Usted está hablando del espíritu del anticristo ¡Tanto que no hace silicio! ¡No vale gripe! ¡No vale! ¡No si no te vas tú, te vas a coimin! ¡Si no te vas tú, si! ¡La mando te tiraba los pecos arriba! ¡No vale! ¡Gracias! 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 Los Yor 중 estamos en este diablo os tens viendo mujeres que dicen su frente evangelista ¡Gracias galera! ¡Soko Division 2! ¡Sí! ¡Soko Division 2! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y dice Dios creado fuiste con el bosú creado Dios te promete y se te viene preciosa pero el día hay llevado algo y termina Dios maldó la maldad convirtió el ángel en demonio por eso que cuando te ataca la maldad te cambian los patrones de conducta así es aquí hay gente que tiene que arrepentir y dice perdón y están a nuevo lengua y están lanzando y están otorgando un atributo del Espíritu Santo para producir el gozo para que entren a la presencia y en la presencia ser denotados de su vida que llevan para que pidan perdón y se ha ganado de la lengua de la banza pero no se están mirando en la mente hoy ya habla profeta lo sentiamos sabiendo que le dio el resultado esto digo voy a visitar una gente que ante pecado con Dios todavía yo lo odio porque Dios no lo dejó y tan dudo Dios lo asumió Y si yo lo tuve, hay un propósito todavía Él es Dios, yo sé que yo lo saco de nuestro Pero lo puso mal, está todavía el propósito Y de repente pasó a caer y a ver, levanta la mano Si por el estado y creciendo por mano Como hermanito, huyendo junto a Bessalini Comiendo de la misma mesa Y de repente la vida dice Que cuando fue lo que se está, no lo reina el perigo Y la falta ha visitado a caer Y de repente, que están bien contigo Hasta que no les toque el tiempo de la ofrenda El momento de presentarse al perigo El perigo no se dijo, levanta la mano El perigo no levanta, levanta Suena y alza Si yo un manito Te levantaste bien De acostarte a mi cómica Ven acá Ven acá Abájate un chico Abájate, abájate Van subiendo Crecíla así juntos Pero el problema llegó cuando crecieron Hay gente que son por mano Hasta que todo crezca Cuando piensan un chico Ya dejan de ser por pato Vamos acá trabajando Eso es peligroso Eso es pide Le levanta la mano Eso es orgullo No dan 100% La gloria Eso es pide Y Dios Que no sea condenada En su presencia Le dice Caín Quiero hablar contigo Si el bien Tu quisieras No serías Penaltecido Ahora el mal Está la puneta De tu corazón Tocándote Y se ven Señoría de ti No me digas Que tu no sabes Cuando te visita la maldad Y cuando se mete Hasta en los matrimonios El día Que la gente use El silicio Tiene el silicio Y era maldad Que lo visitó Esa día Abraza Tu dedo Y tu negra Y dile a Dios No puede entrar En mi corazón Tengo a Cristo Hay todo un sacrificio No me toques Tú tienes la carne Maltad Y tú ¿Dónde estás? La maldad Ese espíritu Ha hecho mucho daño Porque son pocos Cristianos Que conocen la maldad Ahora Cristo Reveló un secreto Después que Dios Reprende a Caín Antes de matar a él Dios le pregunta Y le dice a Caín Yo no soy igual De mi hermano Ya lo mataste Creo que voy a hacer Bueno Cristo enseñó algo Cristo enseñó Que el mal Se vence Haciendo El bien Si hermano Usted tendrá la capacidad De prepararle Un jugo de naranja Con dos de leche Veinte pesos de queso Hacerle dos Tostadas Tú sabes que te critica Habla de ti No quiere saber de ti Y tú Sentado en tu casa Hacerle su morir Soñando Con sus panes Y decirle Te amo Tendrá una capacidad Tendrá una capacidad La que te critica Es decirlo Si no decirle A mí me venganza A mi justicia Mátalo De todo Hasta lo que tú tienes Y el corazón También es lleno De maldad Y ya la maldad Lo duró Lo que quería lograr Y fue todo loco Y me está infectando a ti Son pocos Usted tiene la capacidad De llamar a un hermano Por cualquier diferencia Que te dieron Y reunirse Como hermano Vindemente Y perdonarse Solo tú Dios lo sabe La maldad Está acabando Con la iglesia La maldad Se va a ir En el tiempo Yo no sé Lo que el hermano Hace con el tiempo Yo no voy a ir Hacerlo a un hermano Dale de los tuyos El hermano Y lleve el tiempo La duña En silencio Nadie le levante la mano Ahora Nadie le levante Ahora ¡Halo! Con la luz ahí La mano ¿Seguro que ustedes Han la doctrina? ¿Seguro que ustedes Han la doctrina? Todavía veo algo No estoy De todo muerto Ese espíritu de maldad Salmo 34 Verso 21 Dice Matará el malo La maldad Y los que aburrecen Al justo Serán condenados Muy grande ¡Gloria! Entonces Esto no es Para mal Esto es para arrepentir La maldad Está haciendo daño Está acabando Con la gloria Y no podemos Justificar Atributos De Dios Para despegarnos De Dios Como por ejemplo Conocí una mujer Que duró 5 meses En silencio Dice que Dios Le dijo Y en ese silencio Era para preparar El marido Que se iba Por el cielo El marido Estaba vivo Y ella pasó Por el mentiroso Porque a veces Cuando le mandé Visita Agarra el corazón Y trabaja Junto con El aborrecimiento Me pégate No me toques Y porque Me empuja Durarte Amarme En la buena Y en la mala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y son pocos Los cristianos Que conocen El espíritu Que hospeden La maldad El silencio ¿Qué vamos a hacer Con ese enemigo? ¿Hay una sola forma Para el seno? Haciendo el ¿Tú crees Que tú tienes Capacidad Para hacer el bien Al que te hace mal? Amado No nos cansemos De hacer el bien ¿Eh? Porque hay cosas Que te duelen Y no podemos Descartarlas Ni desautorizarlas El plan De la maldad Es herir Tu alma Y tu corazón Porque en el alma Se asientan Las emociones De dolor De ternura De amor Y te coge Y cuando sale Y cuando sale De la alma Abraza el corazón Lo anubla Y el corazón Yo lo perdono Más de acuerdo Me voy a ir De la iglesia No soporto Esa gente No soporto Esa pata Lo soporto Esa mano La mano Operando Y este mensaje El diablo No quiere Que se reviene El pueblo Y el pueblo No quiere escucharlo Porque el pueblo Quiere que Que se reviene Una fuerza Morida Que no lo santifica Tercer enemigo El pecado No sabía Que usted Es el enemigo Del pecado Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Romano 6 1 ¿Qué dice? ¿Cómo es? Perseveremos En el pecado Para que la gracia Abunde Abunde O habite En ninguna Porque lo que hemos Cuento Al pecado Al pecado ¿Cómo viviremos En él? Pablo está hablando De un cuerpo Que el pecado Hace cuerpo Con el cuerpo Y para que Hay cristiano Que tiene En el cuerpo Versailles Vivo Del pecado Vivo En su vida Dios Señor Mira que Cualquier chavaquito Se pone Una chacabanda Un pantalocito Pegadito Me parece Un bikimai Gloria a Dios Esa miradita Se derrite Mírate Quique Que jejo Levanta la mano Para la presencia De Cristo No se le brinde Por la mano Y que lo recastó Y me la tirienda Para el nuevo Diablo Levanta la mano Se muere La chacabanda Gloria a Dios Ay Calambre Ay 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 que muchacha Ay que muchacho Voy a hablar Un chileco ¿Usted conoce El pueblo De pecado? ¿Seguro? Lo conoce Diga que usted Se levanta Como de caleado Y no sabe Por qué Diga que Ustedes Se levanten Dembao Quillado Pichonado Y no sabe Por qué Porque se le revere El cuerpo De pecado No No va Para la iglesia Amén No te va a Conquerar No va La banda Que levanta La mano Otro Y el cuerpo De pecado No la levantes Tú Tú con la La banda Tu alma Y el cuerpo De pecado